Famoso vocalista de la música. ¿Cómo estás? Aquí en el bandas. El señor calvo de las gafas. Vos sos calvo famoso sin gafas. Bien, aquí estamos en bandas. Apunto a hacer nuestro concierto aquí en Monterrey. Contentos. Tenemos muchas expectativas. Hace mucho tiempo que nos teníamos acá. Bueno, estuvimos en Pachaca, pero esto es un poco más íntimo, más con nuestro público. Así que bueno, ese gran desafío de después de tantos años, volver a mostrar nuestras canciones. Y estas gafas ya tienen muchos años con usted, ¿verdad? No son las mismas. Las he ido cambiando. Pero digamos que sí, al comienzo de nuestra carrera. Fue una buena idea que dio un buen resultado. Creo que nos identifica como banda. Todos dicen que soy la mosca. La mosca es la banda. No soy el cantante. Soy el que uso las gafas. Pero bueno, parezco una banda. Claro, sí. Así es. Oye, y ese éxito que bueno, es un clásico de ustedes. Yo conozco en tus fotos, yo conozco en tus cartas. ¿Usted alguna vez llamó dos cartas a sus novias? Por supuesto que sí. Antes se hacía así. Ahora te bloquean en el Facebook. O te bloquean en el WhatsApp. Pero antes era así. Sí, alguna vez sí. Cómo no. Creo que uno... Creo que esa canción pegó tanto en la gente porque a todos nos ha pasado de una vez. Y el secreto que tiene la canción creo que es una canción dramática, llena de bronca. Sin embargo, uno la canta con mucha felicidad. Tal vez ese sea el secreto que tiene la canción. ¿Usted quemaría fotos de regiomontanas de chicas de Monterrey? No, si todavía no las conocí. Y no voy a quemar las fotos antes de conocerlas. Esa van a quemar los míos. ¿Anda en busca de alguna regia? Y no, no. Sí, siempre no. Tengo gente amiga y conocidos como no. Sí. Hay que ser muy respetuosos con las damas siempre. Después, Dios proveerá. Muchas gracias y me encantaría que le mandara un saludo a la gente de Televisa Monterrey. Bueno, gente de Televisa Monterrey, soy Diciero, cantante de La Mosca. Un beso para todos y nos volveremos a ver. Chau.